1, 2, 3, 1 Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te olvidó? ¿Cómo te olvidó? Si ya me dijiste que ahora me deciste Que te puede hacer lo que sea Que cambia el destino Quédate conmigo Porque no soporto la idea Que la mala distancia Para que te confieses Termine haciendo y no dice No sé la relación Pero mi corazón Me agarante en esta pelea Tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí estaré esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí estaré esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Puerto Rico Con ahí le da el encanto ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Yo hablé con el hombre Y en el espejo Me dijo Deja que vuele Que usted vaya lejos Si vuelve este amor es tuyo Si no vuelve nunca fue tuyo Entonces sigue Mis sabios consejos Tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí estaré esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí estaré esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Cómo te voy a olvidar Música Música Cómo te voy a olvidar Música Música Música